Valentino Rincón Gallegos es un niño valiente que está librando una batalla contra el cáncer. Su aspiración de ser soldado del Ejército Mexicano se hizo realidad con ayuda de sus papás, el colectivo Luchando con los Campeones, compañeros de escuela, maestros y demás familiares. En una ceremonia, el comandante de la 20 Zona Militar, Celestino Ávila Astudillo, le entregó el nombramiento como soldado honorario. José, el papá del menor, mencionó que Valentino es atendido por un linfoma de Hodkin en los ganglios, terminó el tratamiento de quimioterapia y lleva un 95% de recuperación. Fue un honor y es un honor el haber estado aquí y pues Valentino ahora sí que nos demostró que él es un soldado porque ha luchado por la vida y pues aquí no lo demostró, aquí está fuerte, está sano, ya estamos en un proceso de vigilancia, ya llevamos el 95% ganado, ya son exámenes que se le van a hacer uno al año y pues aquí estamos luchando y siguiendo adelante. Sí, sí, ya dos años llevamos luchando, él se le detectó un linfoma Hopkins, estadio 3 y pues ya dos años de lucha, de medicamentos, se ha internado, pero pues aquí está luchando y ya nos ha demostrado pues que podemos y vamos adelante. En la ceremonia que se realizó en la explanada del 29 Batallón de Infantería, el coronel Arturo Trejo Muñoz dijo que el ejército se siente orgulloso de tener en sus filas a Valentino Rincón. Su presencia es un ejemplo para todos. Quiero hacer un reconocimiento a los familiares de Valentino por la inquebrantable tarea y por compartir con nosotros la dicha de convivir con este soldado honorario quien ha demostrado su fortaleza, su perseverancia y la fuerza que caracteriza a los soldados mexicanos. En honor a este nombramiento como soldado de este pequeño que está por iniciar el tercer grado de preescolar, una cuadrilla del ejército realizó un desfile de honor. Obviamente para todos nosotros es servir para motivar a este niño que está luchando por su existencia, hasta donde se tiene de salud y creo que esto lo va a ayudar mucho para motivarlo, incentivarlo a que siga luchando. ¿Eso cada cuándo se hace? No, es permanente, es permanente, el programa es permanente, esta es la segunda ocasión que lo realizamos aquí en Colima y yo estimo que lo vamos a seguir haciendo en lo sucesivo. Valentino Rincón Gallegos estará en observación durante cuatro años después de varias sesiones de quimioterapia. Cabe destacar que su recuperación ha sido satisfactoria y existe optimismo de sus familiares de que pronto vencerá totalmente la batalla contra el cáncer. En abril del año 2017, la niña Victoria Zamora Gaitán, del municipio de Cuauhtémoc, recibió también el nombramiento como soldada honoraria. Su enfermedad estaba más avanzada y desafortunadamente falleció el pasado fin de semana. Noticias 12.1, Marcos Rivera.